El de animados es como se ve los gráficos y creo que es la posta. Es que ahí te lo puedes descargar y todo de ahí. Tienes seis servidores a ver los papitos y te lo puedes descargar. Me lo has descargado. Grupos. En la página esa de animados que me dijo que la fui jugando a Dani. Que ahí están todas las series de anime. Todas, todas, todas están ahí. Todas. Que ahí no podíamos atacar a los titanes y todo eso. No. No, no, no. Hay una temporada más ahí. Es que esa temporada es increíble. Porque ahí sale todo. Y pues como en esta que va saliendo el desenlace de toda la historia en la última temporada. Te van descubriendo todo. O sea que no termina, ¿eh? Vale, vale. D'escola. No seguramente. La ventana. No se me va... No se me va. Te me voy a dar una gana ya. Vamos a invitar el modo. No se me va mejor. No sé si te me va. No se me va. Si no, me voy a dar el jamé hasta el viernes, que supuestamente no me llega. Me lo descargaré. Si tengo tiempo de sobra para jugar a todos. Si yo quería sobretener para ganar, pues para eso. Para regalar el móvil, para hacer... Soy un medio persona normal, porque sin móvil primo ya me da todo. Madre mía, va a descargarse ya 50 gilas del juego. Estaba en sus muertos. Llegan 24. Y luego... Es que me metí en el juego. Estaba tardando mucho y me salió porque... Creo que me va a descargar más rápido. Se tiene que ir a jugar cuando juega, acuérdate. Es que se te pone calmo y te carga... Cuatro horas. No sé yo, eh. No sé, me he metido antes y como se había acabado de estar en el juego y faltaba otra la actualización, Y me he tirado antes y ya me saco todavía. Y me he tirado dos horas esta noche para poder jugar. Luego, ¿sabes? Ahora mismo me pone que era 96 minutos. Me da vuelta a la p*** 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 Me ha dejado ahí todo arrollado Sí Yo no he vuelto a ver nada Yo no he vuelto a ver nada Yo aquí jugando desde que es Me da vuelta Como cobró y tal Esa es la calle El día de termino de la CRO Y tal, lo estoy haciendo cosas de noche Chau 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 me deshago un rato de grupo mira de la puta no hay quien pueda me deshago ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué haces aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero si es que se lo he dicho antes que iba a fumar aquí, que se iba a la habitación... ¡Sí, pero a mí no! Y además yo no quiso verlo. Pero vas a hablar de uno. ¿Voy? Sí, pero a mí no. Pero ¿y qué tiene que ver? No la puedo abrir mucho que está lloviendo, tío. ¡Suscríbete! Tienes un acticio enfr ignorance. Porque tienes que ver que si no iba a bajar aquí. Para eso está mejor. ambos pila a bajar aquí lejos, que ocurre rápido. Eso quedó bastante bien. Uf, espera un momento. ¿puyó solo pregunta? Y bien, ¿verdad como... ... No. ¡Gracias! 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 Bien, ahí está, la puerta para el sector 7 Se ve abierto, ¿cómo podemos abrirlo? Más importante, ¿cómo podemos tomar un descanso? ¿Puede bien? No, no tengo tiempo para... Ahí se ve bien ¡Vamos! ¿Puede bien? ¿Puede bien? Hace un tiempo, me vendía aquí a las flores. ¿Oh, ¿no? ¿O? ¿Puede bien? ¿No? So, Cloud, ¿Tienes un soldado de la primera clase, ¿verdad? Sí. Es raro. ¿Qué es raro en eso? No, nada. Solo que eres de la misma clase. ¿Eh? ¿Cos quién? El primer hombre que me gustó. ¿Qué es su nombre? Probablemente se conoce. ¿Estás bien? Wow. Tus ojos. Oh. Es por el Mako. Todos los soldados tienen. Sí. Sé. Sí. I'm bumming you out. We should go. Gotta look forward, not back. Muy bien. ¿Y tu estás diciendo? ¿Tú estás diciendo? Listo. Bien. ¡Tú estás diciendo! ¡Tú vas a darme un 병or de la calle! ¿Quieres llegar a Sector 7 en estilo? Este es el camino para vosotros. Así... Vas a ir. ¿Vas a estar bien en casa? ¿Y si te decía que no estaba? Voy a ir con vosotros. Pensaba que debes volver. No te preocupes. Tengo una ruta de backup para emergencias. Y también es más segura. Mejor. Mejor. ¿Qué? 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 Teepa? Cloud, estás vivo. Pensaba que nos perdimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te explico todo después. Pero ahora estoy en camino a ver Don Corneo. Deberías ir a la Seventh, reunirte con la compañía. Pero... Me estaré bien. ¿Tienes visto cuánto arroz que puedo citar? Tengo. No, no, no. Te vas a ir por ella. Ella es una gran chica. Ella puede cuidar de él. Y peor. No, no. No lo sabes, Corneo. No importa cuánto fuerte o inteligente crees que eres, va a encontrar una manera de convertirse en contra de ti. ¿Y dónde va a conocerlo? Una mansión llenada con sus goos. Vamos, no te preocupes de lo que podría suceder ahí. Tienes que ayudarte. Vamos. Vamos. Vamos, Cloud. Tenemos que acelerar. Vamos. Mejamos, Cloud. Mejamos. Que te acuerdas? Te acuerdas al afuado a una chica antes. Te has idea de, dónde estuvo? No. Si no tienes memoria, pues saliendo de aquí. Te veo como que estoy intentando de trabajar. No puedo decir que puedo, no. ¿Qué te dijiste a mí? ¿Qué es todo el reto aquí? No te conocí. ¿Qué es tu historia? Estamos buscando una chica que tomó una de tus caras. ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende. ¿Qué quieres con esta chica aquí? Sí, queremos salvar... ¡Savararla de la vida sin este hombre hermoso! Así que es así, ¿no? Bueno, tengo muchos clientes. Es difícil de mantener en cuenta de ellos. Esta chica, ¿qué pareció? Bueno... Um... No estoy seguro de que... Espérate un minuto, estás hablando... Esa es ella. Oh, parece que hay que romper tu corazón, pero va a ser un tiempo largo antes de ver la luz de la noche. ¿Qué dices? Ella es una chica realmente hermosa. Corneo está presentando otra audición. Y Tifa fue elegida como candidata. ¿Una audición para qué? Para el título de la próxima mrs. Corta. Ella es lo que le gusta todo en un paquete. No tengo escala de las chicas durante tanto tiempo. Sé que suena mejor que mi propia. Y considerando esas chicas... Te puedo garantizar esto. Ella no estará caminando de esa mansión. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este Don Corneo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Tú piensas de levantar la cruz de la cruz o algo? Haz lo que tienes que, pero me dejame fuera de eso. Te dije lo que quieres saber. Ahora, haz un camino. Y ahí está nuestra mejor carrera. Quizás tendremos mejor suerte en la ciudad. Vamos a verlo. Bienvenidos a Wall Market, el capital capital de Midgar que tiene todo para todos. Unos, ¿verdad? Todo es bueno. Juntos juntos, haz tu propia cosa, ganar un poco de descanso en la parte, lo que sea, lo que sea, tenemos. Tenemos una oferta especial, limitada a una vez. No, gracias. Vamos, Cloud. Vamos. Una vez más. Creo que esto es muy seguro. Tampoco de la cruz de la cruz. Te quedo con el enzalado. Tampoco de la cruz. Tampoco de la cruz. Tampoco de la cruz. Gracias, hermano. 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 Bienvenidos a Wall Market's Premier Weapon Shop. Bienvenidos a Wall Market. Bienvenidos a Wall Market. Bienvenidos a Wall Market. Bienvenidos a Wall Market. I think we might have found our man, and he's a gaudy one. Yeah.